El virrey Liniers se había posicionado de forma interina hasta que el centro imperial definiera un nuevo jefe de estado. A pesar de ser la cabeza del virrey nato, fue el centro de las disputas entre facciones armadas y consolidadas en la ciudad. Fue así como el 1 de enero de 1809, Manuel de Alzaga intentó un golpe de estado contra Liniers para crear una junta de gobierno encabezada por los monopolistas. El provisorio virrey francés tuvo que pedir apoyo del cuerpo de patrillo de Cornelio Saavedra para poner fin al movimiento. Así fue como el jefe de los hacendados concurrió al encuentro de Alzaga y logra vencer el intento de golpe. Ahora Liniers debía su puesto y su vida a los hacendados. Esa posición fue aprovechada por Saavedra para intentar introducir reformas que iban en sentido del libre comercio y el desarrollo productivo de la campiña. La corona española tuvo que poner en orden el virrey nato y nombró a Baltasar Hidalgo de Cisneros como futuro virrey. Cuando asumió a su cargo el 29 de junio de 1809, pocos sospechaban que sería el último en ese puesto, ya que las cosas estaban por cambiar en el mundo hispánico y nadie estaba preparado para ello.